Mira, háblame de tu conversión y cómo empezó este caminar con el Señor. Bien, yo vengo de un hogar católico, por parte de mi madre, muy católico, de mi abuela y de ejemplos bastante fuertes y de fuertes raíces. Y de pequeña cuando no me perdía las semanas santas y mi alma se enamoró, pero perdidamente de Jesucristo cuando era pequeña. Más en la adolescencia ya empecé a escuchar otras voces y empecé a buscar otras tendencias y me dejé llevar por el mundo por cuarenta y tantos años, que estuve buscando yoga y todo esto que ofrece la nueva era. Y pensé que yo ya había encontrado mi realización. Estaba muy contenta con lo que estaba haciendo porque de verdad uno empieza a creer en todas esas cosas que son, que son las tendencias de la nueva era. Hasta que un día el Señor, digo ahora, me permitió por unos segundos experimentar lo que va a ser mi fin, el otro lado, cuando ya no deje, cuando yo deje este cuerpo. Y allí lo único que encontré fue oscuridad y vacío. Y escuchaba mis pensamientos como que ¿y dónde está esa luz en la que yo meditaba tanto, tanta mi vida entera casi invertida en esa búsqueda de espiritualidad? Pero era eso vacío y oscuro. Y me pegué tremendo susto porque yo ya me había olvidado de rezar por mis abuelos, por la gente que yo quería y me había olvidado de de mi religión y de Jesucristo. Casi, casi. Y en esa fue así que cuando, en el momento en que yo escuché esa voz que dijo, Dios mío, algo muy importante me olvidaba hacer en esta vida, fue cuando sentí otra vez mi cuerpo. Entonces, cuando regresé a acá, a Estados Unidos, donde vivo, esto me pasó en mi país, Bolivia. Y cuando regresé aquí, empecé a buscarme, fui a la iglesia y dije, aquí estoy, Señor, no sé qué hacer ni por dónde empezar. Y mi hijo empezó también la búsqueda casi al mismo tiempo. Y me dijo que iba a ir a un grupo de oración. Y yo me quedé contenta de escuchar. Le dije, avísame cuando vayas porque yo estoy buscando un grupo de oración. Entonces, fue así que encontré el grupo Jesús, José y María, donde fue algo que me volvió a conectar con ese rosario, con ese amor a Jesús, con ese amor verdadero, con el sentido de servicio que tiene la vida. Y no solamente de ser yo y yo y yo y yo, porque eso era lo que yo había aprendido con todas estas técnicas. Entonces, pues volví a practicar las disciplinas nuevas. Y ha sido un proceso, ha sido un proceso de casi a siete años, donde he vuelto a reconectar con mi religión. Y cuál es la diferencia, que siento raíz, siento raíz, siento propósito en mi vida. Ya no tengo miedo de lo que va a pasar después. Me ilusiona pensar en que cuando yo no esté aquí, me pueda volver a encontrar con todos mis seres queridos. Y especialmente conocer a Jesucristo a profundidad, eso es lo que ha hecho la gran diferencia. Así que, si tú estás en otras cosas, no pierdas tiempo. Porque este es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Sí. Amén. 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 Gracias por tu apoyo y cariño.